Los shampoos comerciales suelen tener algunos químicos que llegan a ser agresivos con el pelo y la piel, por ejemplo los metales pesados, los parabenos o el laurinsulfato de sodio, pueden producir sequedad, debilidad de los folículos pilosos e incluso pueden provocar reacciones alérgicas, por lo que decidimos utilizar productos naturales como la sábila que funciona como un acondicionador fantástico para que el pelo se vea suave y brillante. La sábila proporciona poderosos beneficios sobre el cabello debido a que contiene sustancias mucilaginosas y quercetina, que funciona como emoliente y renava las células dañadas sobre el cabello. Asimismo, posee polisacáridos y hormonas vegetales responsables para la estimulación e hidratación de la misma. Dados los datos pasados, es de suma importancia elaborar un producto lo más natural posible con las siguientes características. El aloe vera es rico en vitaminas y minerales como vitamina A, B, C y E, calcio, magnesio, potasio, selenio, zinc y fosfato de manosa. Este último actúa sobre el crecimiento de los tejidos proporcionando un efecto cicatrizante, así como ayuda a fortalecer el sistema inmune. La sábila posee enzimas que ayudan a remover las células muertas del cuero cabelludo, además de ser una excelente fuente de hidratación y minerales para las hebras del cabello. De esta forma, el cabello crece más rápido y fuerte. Para hacer nuestro proyecto, iniciamos con la plantación de lo que será nuestra principal materia prima, la sábila. Cada integrante donó varias sábolas de sus hogares para dejarlas en el centro escolar Cobae Santo Tomás en Hidalgo. Este tipo de plantas requiere de un lugar que no sea ni muy húmedo ni muy frío. Asimismo, la mejor época del año para hacerlo es el otoño o la primavera. La mejor forma de plantar aloe vera es a partir de uno de los brotes o hijos de una planta adulta. Debes saber que sin raíz ni semilla de la misma no es posible generar una nueva. Añadimos tierra común de jardín, al igual que abono orgánico. Se le agregó carbón para almacenar mucho más nutrientes y para que las plantas se vuelvan más resistentes a plagas enfermedades. Basados en las recetas del bosque, que tiene como característica usar romero y aloe vera para hacer crecer el cabello. Con esta fórmula, tu cabello dejará de caerse y crecerá como nunca. Este shampoo estimula el crecimiento y fortalece el pelo, elimina la caspa, desintoxica el cuero cabelludo y revitaliza el cabello. Para realizar este shampoo vamos a necesitar ramitas de romero fresco y vamos a ir colocando las hojas del romero en un recipiente. El romero es un excelente estimulante capilar, ayuda mejorando la estructura del cabello, su brillo y textura. También favorece la pigmentación, elimina las canas y evita la caída. Actúa como un tónico capilar que ayuda a equilibrar la producción de sebo. Esta propiedad del romero es ideal para quienes tienen el cuero cabelludo graso. Vamos a tomar un trozo de aloe vera, a este le vamos a retirar la cáscara y vamos a retirarle el cristal y dejamos caer en un recipiente. El aloe vera actúa favoreciendo la irrigación sanguínea que necesitan los folículos capilares. Ayuda a que el cabello crezca correctamente y frene su caída. También funciona para eliminar la caspa, ya que es un excelente exfoliante natural. Ahora vamos a llevar el cristal del aloe vera a la licuadora. También agregamos las hojas de romero y vamos a dejar licuar por unos 10 minutos. Cuando nuestra mezcla se haya licuado bien la vamos a colar. De esta manera vamos a separar los residuos y así al aplicarla no nos quedarán residuos en el pelo. Si tu cabello se está cayendo, está maltratado y luce dañado, entonces debes aplicar este shampoo sobre tu cabello y verás grandes resultados en poco tiempo.